Hola, ya estamos aquí en un vídeo más de Dios Animal. Me he comprado, he pedido hacerlos a medida, estos dos terrarios, este de 15x15, este de 20x20, con puerta de guillotina, con una mano, con puerta de guillotina, con esto para el sustrato, con esto para el sustrato, he hecho estas fotocopias para hacerle un fondo, vamos a prepararlo, a decorarlo, vamos a traer a las tarántulas y de paso pues vamos a ver todas mis tarántulas, ¿vale? Bueno, tengo tres y un chinche, pero bueno, os las voy a enseñar, venga. Bueno, ya tienen puesto el fondo, que parece que no, pero cambia, solamente imprimiendo unos folios, ¿veis? Que he recortado a medida y ya queda más chulo. Ahora vamos a quitar las puertas y vamos a poner sustrato, decorar y traer la tarántula. Bueno, el de la pequeñita ha quedado así, ahora os pondré el nombre de ella, y ya está aquí, a ver, ella está ahí, miradlo, está ahí. Le vamos a meter también toda su telaraña, se la vamos a meter, para que no note tampoco el cambio, vamos a meter todo su sustrato, todo, y ella está en ese rinconcito, ahí está. Mirad que chula. Vamos a intentar meterla, con todas sus cosas, a esta nueva casita. Yo creo que aquí va a estar muy bien. Es muy chiquitín, pero para ella es enorme. Bueno, ya la hemos metido, está ahí, ¿veis? Con la telaraña la hemos metido, ah, sí, no sé si la podréis ver, mirad. Esta se llama congi, mirad que chuli. La hemos metido ahí con su telarañita, para que no la note tanto. Ahora se lo acomodaré, pero ya está adentro, ya no hay peligro. Bueno, le he pegado más la telaraña a la casita, a la cuevita esta que le he comprado. Y ahí ya, bueno, pues ahora está asustada, pero ya está toda su telaraña ahí. Y tiene ahí todas sus cositas. Y la vamos a dejar. Bueno, pues así me ha quedado este, que es más grande. Le hemos puesto ahí unas plantitas, el coco, un poquito de bambú. Ahora vamos a poner aquí, entre estas dos piedras azules, vamos a poner el taponcito. Y ahora os la voy a enseñar, que la tengo aquí. Aquí está. Aquí la tenemos. Vamos a ver. Aquí la tenemos. Esta la compré en la Expo. Ahora mismo no sé dónde está, creo que está debajo del tronco. La vamos a buscar. Vamos a ver. Mírala, 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 mírala. 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 Yo creo que ha salido porque quiere comer. Así que vamos a aprovechar para darle de comer. Y luego la metemos en su sitio nuevo. Vamos a aprovechar y le damos de comer. Mira qué bonita está. A ver cómo lo hacemos. A ver. A ver, a ver. Ahí. A ver. Lo vamos a colocar ahí. Se va a enterrar. Es lo que tienen los tenebrios. Que sentir. Pues no. No le veo con mucha intención de comer. No tiene intención de comer. No. Uy, que se te ha caído. Y no te vemos, cariño. Ya está. No tiene intención de comer. Bueno, pues la vamos a cambiar de terrario. Bueno, ya ha entrado. Está aquí. Vamos a ver si la podéis ver. Está ahí. No podéis ver nada. No. A ver. Mira. ¿Vale? Ahí está la peque. Ya está. En su nueva casita. Con su platito ahí de agüita. Y ahí está. Así me ha quedado. Y ese es su nuevo hogar. Ahí está. Esta se llama Mía. Y ahora os pondré la descripción de su nombre. ¿Veis? Si la sacamos aquí, la veis mejor. A ver. Ahí. A ver. Que no me salga corriendo. Ahí. Ya está. No vamos a arriesgarnos más. Y la dejamos ahí. Que ha salido todo muy bien. Bueno, aquí tenemos el chinche. Que también le quiero hacer un terrario de cristal. Este es el chinche asesino. Tiene también su coco, su platito. Pero a él le gusta estar mucho en los troncos. ¿Vale? Antes de tocarlo os voy a decir que la picadura es como si colocas la mano así y te dan un martillazo. O sea que la picadura es importante. ¿Vale? Es muy importante. Pero bueno, lo hago porque lo veáis. Ahí está el chinche. Ahí está. Se llama chinchi. Y ahí tiene tenebris pero tiene solo la piel. Se ha comido lo de dentro. ¿Vale? Y le encanta estar en vertical. En... ¡Epa! Le encanta estar en vertical así. Que por ahí no se ve mucho pero está ahí. ¿Veis? Le encanta estar en las cortezas en vertical. Y ya os digo, estos tenebrios. Esto ya solamente, ¿Veis? Esto ya no hay nada. Se lo ha comido todo. Se lo come por dentro y deja lo que es... Pues eso. Lo que es la piel nada más. ¿Vale? También le pulverizó. También le pulverizó humedad siempre. Tanto a las tarántulas como al chinche le pulverizó en la mitad. Esta mitad está pulverizada con el musgo de la cueva y aquí está más seco. Si quiere humedad que se vaya para acá. Que tenga opción. ¿Vale? De humedad y de... Y de seco. Entonces le quiero hacer un terrario de cristal donde quiero ponerle más trozos de corcho. Porque él donde está feliz es así en vertical. Es como a él le gusta estar. Y vamos a buscar la última tarántula que creo que está mudando pero bueno os la enseñaré un poquito y ya está. Bueno y este es el de la última. Es el de Rita la peludita que le llamamos. Ahí tiene su platito. Ahí tiene su terrario, tiene su cueva pero ella está aquí porque está mudando. Vamos a ver si la podemos molestar un poquito. Y la podéis ver ¿vale? Vamos a ver. Que no la quiero yo fastidiar mucho. Mirarla. ¿Veis? Mirarla, mirarla. ¿Vale? No la podemos molestar cuando está haciendo la muda. Y está ahí detrás de esa plantita ¿vale? Sin que la vamos a dejar. Os pondré un vídeo que tengo de ella para que la veáis cuando llegó. Y o una foto ahora os pondré para que la veáis bien. Pero este es su terrario. Muy, yo creo que muy chulo que está bien. Y ahí está ella ¿vale? Bueno, pues ellos comen en general todos. Les doy cada 15 días más o menos. Cada 15 días les ofrezco una comida, un insecto. Si se lo comen bien, si se tiran a por él estupendo y si no, pues nada. Lo guardamos y para otro día. Y voy probando pero suelo darle cada 15 días. Hay veces que comen todos, hay veces que come alguno. Esta por ejemplo cuando está en muda pues hay que dejarla tranquila. Puede estar 15 días en muda y luego cuando muda está muy blandita. Hay que tener mucho cuidado con ella. Está muy débil y tampoco suele comer. Así que nada, cuidaremos mucho de los bichitos. Ya os enseñé las tres tarántulas y el chinche. Y nada, espero que os hayan gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.